Pero bueno, no la hay, ¿no? Sí la hay. Hay entrega medallas, eso sería muy bueno para que Mireia descanse. Pero como no hay timing, no lo sabemos, pues no lo hay. Toma. No hay. Bueno, pues vamos con la segunda bala de Mireia, que ha sido cuarta. Se le ha escapado el podio de los 200 estilos por solo una centésima. Vamos a ver ahora ese 200 mariposa. Me comentaba que Fred Berniú, con el que tuvimos ocasión de hablar en Castellón, que es una prueba tan técnica que es muy difícil de regular, de calcular, porque cuando pasas bien el primer 50 al primer 100, te cuesta el último 50, que es difícil medir bien la prueba. Muy difícil, muy difícil. Más con el volcán que está hecho Mireia. Muy difícil, pero bueno, vamos a ser soñadores. Se ve una prueba en la que Mireia nos ha dado grandísimas alegrías. Hay muchas, pero esta sobre todo, en los últimos tiempos, mediada olímpica, mediada mundial. En esta prueba ha ganado grandísimas cosas en Piscina Corda, no nos olvidemos, ha tenido el récord de Europa. Tenemos aquí una bala bastante potente. Sale concentrada, cuando se da la vuelta a la toalla a Mireia es porque va con ganas. Bueno, conociéndola, después de haberse quedado ahí fuera del podio por tan poco, ya va el resto ahora, ahí tienen de nuevo a Katinka Hostu, una mujer acostumbrada también a grandes palizas. La vimos en la Copa del Mundo nadar 10 pruebas en un solo día. Series por la mañana, finales por la tarde, o sea, espectacular. Sí, es increíble. Igual que Mireia. Además no tira ni una. Nada a las 10 y no vayamos a pensar que inaugura ese Jair. No, 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 no tira ni una prueba, no tira ni un metro. Bueno, pues esto es un poquito más de lo mismo. Katinka Hostu, las británicas, en este caso Gemma Lowe. Y aquí quizá haya que unir a Francisca Genke, a la alemana, como mujer también a vigilar. Lo que pasa es que están cansadas Hostu y Belmonte, ¿no? En condiciones normales estarían las dos, un paso por delante de las demás sin ninguna duda. Y habría una carrera por oro y otra para el bronce. A ver cómo se comportan después del cansancio. Aunque son súper mujeres, también se cansan y también sudan y también se agarrotan. Y veremos cómo será esta semifinal, pero bueno. Mireia ha salido bien, eso es hiper positivo. Y además están las calles centrales, ¿no? Como anteriormente están las siete, un pequeño apartada. Y aquí podrá controlar perfectamente la carrera. Hostu irá de menos a más, con prácticamente total seguridad. Y ojalá Mireia juegue sus bazas como las tiene que jugar para ganarse este título, que lo tiene a mano, ¿eh? No es una locura que gane a pesar de haber nada de los estilos, porque Mireia recupera muy, muy bien. Esta mañana ha nadado en 2-3 corto Katinka, en 2-4-3 Mireia, excelente registro. Me gusta, me gusta que Katinka se confíe. Le está dando mucha ventaja a Mireia. Lo normal es que Katinka vuelva. Hablábamos que nos gustaba más este orden, porque Katinka en 200 estilos iba a quedar bastante, bastante cansada, porque iba a luchar por el título. Acaba bien el 200 mariposa Katinka, pero esta distancia a Mireia es como el 4 libre. Cuando le ha empezado a dar metros a Lobby Step, cuando le ha querido apretar, estaba muy, muy, muy lejos. Digamos, yo me sorprendería mucho que Katinka, Josu, que quiste esta Mireia. Desde luego, desde luego que Henke y Lowy no se lo van a quitar. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Bueno, pinta muy bien. Está al final para Mireia. Faltan 50 metros. Muy más norte que a Julia, para que no nos lo llego. Y ahí está Mireia, el equipo español. Ahí al fondo veíamos a Kasti. Josu no puede, no puede más. Esto subió, pero además de calle, con autoridad. Van a dar en un 2-2. Tranquilamente Mireia. Atención, porque ya tienen 2-3 el récord de España. Y el récord de Europa es 2-2-20. El récord de Europa es 2-2-20. No va a andar muy lejos Mireia, ¿eh? Como tan lejos que 2-1, 50. Récord de Europa, récord de Europa que acaba de conseguir. Conseguir Mireia Belmonte. Esta es la respuesta de Mireia. Ahí está a lo que ha pasado antes. Toma ya. Y ha salido un pedazo de récord de Europa, Mireia Belmonte. Toma. Lo acaba de arrebatar además a Katinka Hostu. Un récord que tenía Katinka desde el Mundial de Estambul. 2-1, 52. Qué cerquita. También se ha quedado el récord mundial de Tighe Liu. Ahí tienen al equipo español. Impresionado por lo que acaba de ver en la piscina. Como para no. Madre mía, Mireia. 2-1-5. Así. Con un 200 de estilos antes. Fantástica. Es simple. Ha batido este año tres récords mundiales. Ahora acaba de batir este récord de Europa en una prueba dificilísima como es el 200 de mariposa. Es súper lativo lo que acaba de hacer. Decíamos que si hay algo que tiene Mireia, además de la condición física, es lamentable. No hay que olvidar que acaba de perder una medalla por una centésima. Cualquiera se puede estar comiendo la cabeza diciendo que una medalla menos. Aunque Mireia tenga muchas, a todo el mundo le debe perder medallas por una centésima y por dos décimas. Tiene una capacidad para olvidarse de lo malo y centrarse en lo positivo y salir con ganas. El secreto de Mireia es cuando sales de la cama salida con la toalla enrollada. Si la toalla está rodeada del cuello ya nos podemos empezar a poner nerviosos porque corre mucho. Es capaz de hacer cualquier cosa. En Castellón batió el récord del mundo de 1500 después de haber estado en mi cama con una gastroenteritis. Nos contaba Fred que el día antes estaban pensando en retirarla de la competición, que no se presentara. Pero que ella dijo, bueno, voy a ver qué pasas. Y fíjate lo que pasó, batió el récord del mundo. Ahí tienen, por cierto, a la princesa Mary de Dinamarca que está presenciando esta competición y que acaba de ver batir el pinta. Sí, los hances han metido. Y vamos con el gran momento. Ver a Mireia Belmonte en lo alto del podio, nueva campeona europea. De estos 200 mariposas con ese espectacular registro. Con ese nuevo récord de Europa, estábamos dudando si era mejor marca con bañador textil o no. Yo aquí tengo 20078 de Figueliú en el 2010, que sería mejor marca en textil. Yo eso quiero verlo, porque a mí no me suena el 1 de enero de 2010. No sé qué competición hay el 1 de enero de 2010. ¿Qué aparece? Sí, sí, aparece, aparece. Pero ese es el récord del mundo también, ¿eh? Es el récord del mundo que es del 2009. Es el mismo tiempo, además. Es que 1 de enero de 1, no sé yo qué competición hay el 1 de enero. Pues no creo. ¿Esto es la fina o quién es? No, estoy en swimming. USA Swimming. Pues habrá que mandar un correo a USA Swimming para que me digan que 1 de enero de 2010 hizo Figueliú 2 minutos 78. Y sobre todo, ¿qué récord batió en el 11 del 14? Ah, bueno, es 14 del 11. Es 14 del 11. Que lo hacen al revés. Lo hacen al revés. Ese sí me suena. Ese sí lo recuerdo. Bueno, en cualquier caso, salvo el 2-0-78 de Figueliú, no hay mejor registro que le acaba de hacer ahora Midea Belmonte en esta pista. No sé, te hablaba de memoria, pero es que 2-1 es 2-1. Es de perogrullo que 2-1 es 2-1, pero es un pedazo marcón. Es tremendo. Y no me sonaba, y desde luego que sí que yo también lo estoy viendo en USA Swimming. Ahí pone 2 minutos 78 en 2010, pero a mí el 1 de enero no me suena ninguna competición. Y ese tiempo me suena del 2009. Que era con Poliuretano. En Bañado de Poliuretano en Berlín, si no recuerdo mal, en la Copa del Mundo. Pues podemos considerar este récord de Europa como el mejor tiempo en Bañador Testín. Y acaba de lograr Mireia Belmonte. En Castellón también hablamos con ella de la posibilidad de batir algún récord más. Ella ha batió el récord de los 400, 800 y 1500 récord del mundo. Decía que no se veía con más capacidad de batir plusmarcas, pero después de lo que acaba de hacer, ese 2-0-0 está a su alcance. Ahí tiene a la nueva campeona europea, nueva plusmarquista europea del 200 Mariposa. Hay que tener en cuenta que ha hecho 2-1-5, 7 decimas más que el 2 minutos 78. Pues que 10 minutos antes ha andado en 200 estilos. Bueno, pero esta es Mireia, la mujer que se crece. Pues se crece. Que se crece con las adversidades. Después de perder una medalla por solo una centésima, en menos de 10 minutos se ha recuperado y ha respondido a la piscina como ella sabe. Bueno, batiendo ese récord europeo que tenía Katinka Hossu, absolutamente feliz. Vemos a Mireia. Está disfrutando. Suena en su honor el himno de España. Felicidades a Mireia Belmonte. Felicidades también a Freve New, que ha metido a sus nadadores en las finales. Espectacular ese récord europeo de Mireia. 2-1-52. A ver, Soriano, que nos abandona. Esperamos mañana.